A propósito de impuestos, el gobierno nacional presentó el borrador de un decreto que fija el 40% de arancel para las prendas de vestir importadas. Según la industria local, esta es una buena decisión y equilibra la balanza comercial. El borrador fue presentado por el Ministerio de Comercio y tendrá dos semanas de discusión y socialización. Según la Cámara Colombiana, la confección beneficia a las empresas con producción local. Para el primer semestre, vemos que Colombia importó cerca de 1.417 millones de dólares, mientras que por el contrario, solo exportamos 432 millones de dólares. Con esta decisión se espera que aumente la producción y el empleo. Vamos a ser más competitivos con el producto importado, con el producto extranjero. Además, creemos también que las grandes superficies que tienen sus maquiles fuera del país van a volver a ver con buenos ojos la confección y la industria colombiana de la confección. La medida aplicaría antes de finalizar el 2022. La meta de la Cámara Colombiana de la Confección es que en los próximos cuatro años se genere 1.500.000 nuevos empleos gracias a esta decisión.